Hola, muy buenas a todos. Yo soy Antonio Animations y en este nuevo tutorial aprenderán sobre cómo animar con sincronía. Se quizás le parezca extraño este cambio en el que use mi voz en los tutoriales, pero a partir de ahora será así, usaré mi voz o la de otros animadores de la alianza, ya que esto permite ser un poco más expresivos a la hora de cerrar, digamos, los tutoriales y quizás que otras personas de otro idioma puedan implementar los subtítulos. Disculpen si la longitud del video es demasiado larga, o sea, ya excede casi los 9 minutos de duración. Sé que es bastante tedioso tener que verse un tutorial de 9 minutos. La cosa es que pongo varios ejemplos para que puedan aprender bien cómo animar la sincronía y que sepan que es una de las mejores maneras de animar. Les digo que yo desde que descubrí esta forma dejé de animar totalmente a 100% en la misma escena. Este tipo de animaciones se basa en que hagas el objeto principal de la animación, lo animes por primera vez en un clip de película o quizás en la misma animación, pero el clip de película es para dispositivos de gama media o baja en los que quizás no dependan de un buen sistema, ¿no? Y eso les ayudaría a mantener el rendimiento del dispositivo correctamente. Bueno, como ven aquí, ya este es el primer ejemplo en el que ya tengo animado el primer stickman, que sería el stickman azul. Estoy posicionando primero en rojo, ojito, la posición debe ser diferente. No puede ser la misma posición para no repetir, digamos, la escena. Y bueno, ir haciéndole un easing sencillo, aquí como están viendo en pantalla, para que el movimiento sea suave, no un movimiento brusco, en el que el stickman lo saca disparado. Más bien que salga como que de una posición de reposo a la acción, lentamente. Ahora, otra cosa que verán es que, como efecto, empezaré a animar los keyframes. O sea, las escenas importantes de golpeos, en este caso golpeos, ¿no? Para tener más o menos una idea de cómo será la animación. Y entonces importar esta figura que te permite dar como que un poco de más relieve, digamos, al brazo, para que se vea como que por encima del otro. Bueno, aquí haciendo lo mismo, después del último golpe. No les mostré la escena al principio, pero ya verán al final cómo queda con el stickman. Aquí estoy posicionándolo. Ojito, esta posición no es como que se tenga que quedar así para siempre. Puedes remodelarla al final, pero es una manera de hacer un history board de manera sencilla, ¿no? O sea, que no es precisamente un history board, pero es lo más cercano que pueden hacer en los casos de sincronía. Porque, claro, la aplicación no permite tanto por ahora. Ahora lo que estoy haciendo es repasando los fotogramas para de así, o sea, hacerme como una idea de cómo fluirá la animación. E ir rellenándolas, claro. A base de copia y pega, ir rellenando la animación haciendo que coincida en el fotograma anterior. Ya que el fotograma posterior al que estás editando lo vas a editar después para que se adapte al fotograma anterior. No de otra manera. Aquí tuve que cambiar el keyframe porque no coincidía con la escena. Entonces ahora lo que queda es ir revisando. Claro, la animación lleva mucha vista, mucha vista. Si no, como ven ahí el stickman, el rojo patina. Entonces hay que hacerlo un poco más de movimiento de naturalidad porque tiene dos fotogramas erróneos ahí. Ahí lo rectifique. Entonces, lo que hay que siempre es mirar eso. Bueno, les pongo el video en una velocidad más rápida de lo normal, una velocidad de reproducción más rápida para que el video no sea infinito tampoco. Aquí estoy cambiando el último keyframe. Claro, intervenir en el 3D es muy importante, pero de buena manera. No puedes siempre usarlo. O sea, hay veces en los que es mejor usar el 2D porque lo mismo el stickman saliera de la escena que sería incómodo. En este caso, animé una pelota yendo de manera recta. Y ahora estoy animando el stickman azul, en este caso es el animado después, recibiendo un pelotazo en la cara. O sea, primero se echa para atrás con el easing que les dije, que hay que usar para que el movimiento sea suave. Los pies tienen que corresponder al movimiento para que haya foot en la escena, como ya les he enseñado en otros tutoriales. Y él, claro, va a intentar ocultarse con la mano, o sea, taparse la cara. Y bueno, tiene que mantener siempre la base del stickman un poco recta con respecto a los pies. Y aquí en este momento recibe el impacto y tiene que salir, digamos, disparado, ¿no? Porque eso también lo verán en un tutorial de fuerza que haremos más adelante. Pero bueno, por ahora, esto es lo que se ve de la animación. Tendrá que ir cayendo o de forma muy rápida o de forma muy lenta. Eso depende del estilo de animación de uno. Porque para que hacerlo un estilo, digamos, un poco más fluido, pero no tanto, o sea, un punto medio, tendrían que hacer una animación superior a los 25 frames por segundo. Aquí, como ven, estoy repitiendo la misma escena para ver si queda bien. Esto después lo tuve que rectificar. Porque, claro, la animación se trata de ir probando muchas pruebas y errores para ir aprendiendo. Porque no se aprende de uno, obviamente. Aquí, mi problema fue que la gravedad lo empujó demasiado abajo. Y no lo puedo hacer así. O sea, tiene que recorrer cierta longitud antes de caer al suelo. Igual que en la caída, saber cuántos fotogramas le vas a dar de caída para que no sea ni muy larga ni muy corta. Que sea algo más natural. Como ven, este tipo de animaciones con sincronía te permite centrarte en un solo objeto a la vez. Ya que animé la pelota, que fue lo más importante, ya no tengo que ponerme atención para ver cómo está cayendo la pelota. Porque ya eso está animado. Eso sí, este tipo de animaciones consume un poco más de tiempo de lo que debería. Pero, de igual manera, es mucho más efectivo. De así yo hago mis animaciones y, aunque cueste muchísimo más tiempo, vale la pena, les digo. Aquí estoy animando ya el final de la caída. Pero tuve que retocarla porque, de todas maneras, son cosas que no salen a la primera. No todos los estigmens se ven iguales ni nada de eso. Porque eso depende también de la longitud que tengan. Claro, recuerden siempre usar en las extremidades la longitud. O sea, que los estigmens puedan estirar sus segmentos. Para dar un poquitico más ambiente cómodo. Porque si no haces eso, puede que termine pareciendo un estigmen de piedra. Ahora, aquí estoy terminando de hacer el easing de la caída. Recuerden que no tiene que ser todo un solo golpe. Y, bueno. Lo más importante en esto es que tengan en mente que no se va a lograr a la primera. O sea, siempre hay que rectificar el movimiento 2, 3, 4, como si son necesarias, 100 veces rectificarlo. Porque es mejor un movimiento, uno solo, pero que esté bien hecho, que 100 movimientos que estén mal hechos. O sea, es mejor hacer una animación corta bien hecha que una animación larga mal. Aquí están viendo el resultado. Y, bueno. Este es el caso número 3. En el que un estigmen patea un balón. La cosa de ese balón es que será lo que yo animaré. Porque en este caso el estigmen es el caso 1, el objeto 1, el más importante. Y es el que ya no necesita ser animado. Entonces, siempre elegir el círculo este, el que es elástico, para poder darle un movimiento más natural. Aquí el balón simplemente sale del campo de visión demasiado lento, como para recibir una patada de ese estilo de fuerza. Como ya les dije, les voy a explicar la fuerza en otro video. Para concluir, lo que tienen que saber es que a la hora de animar, siempre usen la sincronía. Ya que esto les facilitará más el trabajo, permitiéndoles concentrarse en un solo objeto a la vez, como les dije al principio del video. Aquí están viendo de fondo algunas animaciones en las que yo usé ese truco. Animé primero un estigmen, después animé el history board del otro estigmen, y luego ya finalmente los fotogramas de relleno. Y bueno, al final los efectos. La sincronía lo mismo aplica para un solo objeto, que como para varios. O sea, lo mismo puede ser resultado entre uno y otro estigmen, como en un estigmen y lo que lleve en la mano. Porque puedes animar primero el estigmen moviendo su mano como si estuviera disparando una pistola, y luego animar esa pistola con todos los detalles que lleva, todo lo necesario. Después, ponerle los efectos y hacer que el estigmen concuerde un poco más, porque siempre va a quedar de manera diferente. En otros casos, como ejemplo de estos que les estoy mostrando ahora, en lo que interviene un solo estigmen, lo importante es hacer el history board y después seguir con la animación en general, no es tanto de sincronía. En otros tutoriales les explicaré personalmente lo que son las animaciones con history board, como hacer un history board. Este fue un consejo de un amigo, que me ayudó bastante a como mejorar mi estilo de animación, porque realmente animaba muy 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 diferente antes de saber ese truco. Porque me explotaba demasiado haciendo todo en la misma escena, para después que me diera pereza rectificar algo. Pero bueno, muchas gracias gente, si les gustó el tutorial denle todo el apoyo que lleva, o sea, dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho, comenten si quieren más videotutoriales conmigo, y muchas gracias por ver hasta el final. Bueno, y nada más que eso, yo me despido, hasta la próxima.